El Chicharo Muévelo, muévelo, muévelo Y este saludo va Para Eufemia Ramos Que radica allá en California Ahí le ve bonito caray Sobe, 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 sobe Queda un saludo Para mi amigo Juan Torres Allá en Nogales, Sonora Y así se baila, compadre Hey, 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 hey Y este saludo va Para El Compa David López El Sonido Diversión Allá en Tijuana, Baja California Y subele por ahí, compadre Chelegana Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y esto saluda para el compa Sixto López Que se encuentra en Mañadero, Baja California Y sube la coraje Y sube la coraje